Alberto Franco lo saluda. ¿Cómo está, doctor Franco? Encantado de verlo. El socialismo del siglo XXI ha retomado el poder en Argentina y en Bolivia. En Chile trata de abrirse paso a través de una reforma constitucional. ¿Qué pasa? ¿Se han recompuesto los cuadros de gobierno del socialismo siglo XXI para que haya ocurrido eso en Argentina y Bolivia? ¿En Chile están planteando un cambio? ¿Es que se piensa que pueden llegar a tomar nuevamente el poder en la mayor parte de países de América Latina? Al menos en buena parte de ellos. Digamos más bien que en buena parte de ellos está latente el socialismo del siglo XXI. Tal vez eso es lo primero y entonces están en posibilidades de hacerlo. Argentina se separó de esa tendencia cuando el señor Macri, con un estrecho margen, logró derrotar al peronismo. Pero eso no supo administrarlo. Macri no adoptó medidas radicales para cambiar el modelo o cosa por el estilo. Y lo quiso convivir con el otro sistema. Y entre los dos, pues, fracasó. Entonces, eso determinó que pueda regresar el peronismo, escogiendo al secretario, al hombre de la presidencia de más confianza, que es este señor Fernández, que es ahora el presidente, que hizo binomio con la señora Kirchner. Así es que ese es un capítulo. Me parece que es un tanto distinto el que ocurre en Bolivia, porque hay una distinta composición racial, por un lado. Y por otro lado, porque el señor Morales, el gobierno del señor Morales, no le condujo al desastre económico como nos ha conducido aquí en el Ecuador el socialismo del siglo XXI o el peronismo socialismo del siglo XXI en Venezuela y en Argentina. Así que cada caso tiene sus modalidades, pero sí, está latente. Y esto sí en el Ecuador, dejando un poco el asunto de Chile, que parece que debe tener un tratamiento distinto. Eso sí va a tener una onda que se va a expandir o que está causando mucho impacto, al menos psicológico, y probablemente les ayuden las votaciones en lo que más nos interesa, que es nuestro país, en las elecciones que ya están convocadas, que ya están en proceso, en el Tribunal Supremo, pero eso va a tener un impacto y probablemente le va a favorecer al candidato del correísmo y probablemente le va a favorecer al candidato del movimiento indígena Ayacu Pérez aquí en el Ecuador. Doctor, si consideramos de que en Chile se está tratando de obtener un cambio sobre la constitución dejada por Allende, perdón, por la constitución dejada por Pinochet, quiere decir de que Chile en sus raíces logró sembrar una idea diferente en la juventud para que traten de virar nuevamente hacia un país en donde el concepto socialismo en el fondo se lo tenía un poco apartado, pero al mismo tiempo cierto nivel de personas todavía lo añoraban y lo esperaban? Sí, es verdad, los movimientos de izquierda no llegaron al comunismo que propunía el gran poeta Neruda, ¿no es cierto? Pero él le apoyó a Allende, que era socialista, no era comunista, pero hicieron un movimiento de izquierda, una presencia internacional que hizo que la gente escape, personas y capitales escapen de Chile y eso provocó la sonada militar en la que asumió Pinochet como jefe del ejército, pero a que ha habido un movimiento de izquierda que se neutralizó mucho en el periodo anterior con la presencia de la democracia cristiana, con los reyes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, pero eso está latente, hay un gran pensamiento de izquierda y lograron someterlo en las fuerzas llamadas del orden, del capital, etcétera, por la presencia de Pinochet, que fue visto como el salvador ante el comunismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso recibió ese apoyo y les dejó plantada una constitución que es la que el pueblo ahora que reaccionó hace un año sin que el presidente de allá, el señor Frei, perdón, el señor Piñeira, se haya percatado de lo que ocurría. Entonces, hicieron esa reacción y hoy vuelven a la carga porque quieren liberarse al menos de esa constitución impuesta en realidad por Pinochet, pues un poco... ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto, doctor Gándara? Eso es lo que se quiere hoy día, que eso se traduzca más adelante o no en elecciones en que venzan partidos netamente de izquierda o que se produzca una alianza de las fuerzas progresistas, llamemos del centro hacia la izquierda. Pinochet es la... perdón, el actual presidente es de... absolutamente de derecha, pero como las alianzas que se hacían... que se hacían anteriormente, ¿no? Chile se ha caracterizado, doctor Gándara, por manejar un discurso único en el que se incluyen partidos desde la izquierda hasta la derecha. Ellos han manejado políticas de Estado. Es necesario que el socialismo, ya hablando filosóficamente, para ponerlo en práctica, es necesario para el socialismo destruir ese discurso inclusivo político que se ha manejado en Chile para poder lograr implantar su visión única de Estado. Tal vez lo que nosotros no sabemos es porque todos esos acuerdos fueron hechos bajo la égida o por los sucesores de los partidos clásicos, ¿no es cierto? Por eso siguen los freys y cosas por el estilo. El asunto del lago, de cosas. Entonces, allá hubo mucha coordinación entre los partidos tradicionales, entre las fuerzas políticas tradicionales. Lo que no sabemos por esta cosa es que no se ha... porque no se ha manifestado... Las nuevas generaciones no se han manifestado en Chile y esa debe ser uno de los motivos por los que hay esta reacción. Así que es un poco un campo neblinoso, un poco incierto, bastante incierto, de que si al convocarse una constituyente, al darse una nueva constitución, eso se vaya a traducir en la presencia de personas de izquierda o de una nueva concepción del mundo, qué sé yo, no sé. Es una incógnita. Doctor, corren vientos definitivamente que orientan hacia la izquierda la gobernanza de los países de América Latina. ¿Qué impulsa a que los pueblos tomen ese camino, en algunas veces tapado por un populismo, es tan fuerte la diferencia económica entre los grupos sociales de nuestra América de que el único camino que encuentran los pueblos sea virar hacia el socialismo? Un poco hay, pues, cambios marejadas que van hacia la izquierda, que van hacia la derecha. Cuando fracasa la derecha o la gente produce mucha insatisfacción, se van a la izquierda y cuando hay fracaso de las doctrinas socialistas, vuelven a la derecha. Tenemos ahí el caso del Brasil, pues, no es cierto. Pasaron a un señor Bolsonaro, que es de extrema derecha, pero no sabemos qué mismo es y si logra tener éxito. Entonces, vamos del Partido de los Trabajadores a un señor de, por las circunstancias, a un señor de extrema derecha. Ese vaivén probablemente siga y depende ya en mucho de lo que ocurra en cada país, como nos está pasando aquí en el Ecuador también. ¿Usted qué opciones electorales le ve al señor Lazo y al señor Arauz? Yo creo, pues, que existen tres fuerzas este rato que se están repartiendo, porque no hay que olvidarse de la presencia del movimiento indígena, que tienen también de un candidato que yo no lo sabía mucho, pero al ver su currículum y sus cosas, veo que tiene ni sé cuántas maestrías internacionales o cosas por el estilo. O sea, un hombre especialmente culto, cuando lo vi en la televisión en una entrevista del Canal 8, manejaba las doctrinas políticas del mundo, el ir y venir y todas esas cuestiones siguiendo los principios de Hegel y después de Marx, de Lenin y adaptándolos de acá, que me sorprendí del alto grado cultural. Creo que existen tres fuerzas. La una por la gran presencia, la gran fortaleza de Correa, que tal vez la fuerza más organizada este rato o de mayor consistencia y la del, perdón, de gran presencia, digamos, porque tal vez más consistencia y organización la tienen los movimientos indígenas, aunque al parecer están bastante divididos. Así que se presentan dos candidaturas de de izquierda y una de derecha, que es la del la del señor Lazo. A ninguna de esas, a ninguna de las tres, existe el peligro que, o existe la posibilidad, porque no tengo por qué llamarle peligro, existe la, no se les ve con la posibilidad para que ocurra lo de Bolivia. Ni el candidato de Correa, ni el candidato de Pachacuti, ni el señor Lazo van a tener ni remotamente, al parecer, pues hasta aquí, el ganar una primera vuelta o ganar ese famoso cuarenta por ciento con diez puntos de ventaja. Eso no se ve. Entonces, ¿qué va a pasar en la segunda vuelta? Eso es lo que debe inquietarnos, porque si el señor Lazo clasifica, tendrá que ser contra Arauz o contra Iacupérez. Esas fuerzas que queden sueltas se irán hacia el señor Lazo hacia la derecha, porque la candidatura del señor Lazo es una candidatura consolidada en la extrema derecha y principalmente con las principales fuerzas económicas de Guayaquil, de la costa. Aquí se ve, pues en Quito una ausencia total de la presencia de la candidatura de derecha. El vicepresidente es un señor o un médico que vive en Quito sin ninguna significación política, que es cuencano. En Quito no tienen a nadie, no tienen a nadie que pueda abrirles a lo que es Quito, que tiene una fuerza o tiene una tendencia de centro-izquierda bastante fuerte. Entonces se ven muy pocas las posibilidades de que en una segunda vuelta tenga otro otra área de población a la cual recurrir para la segunda vuelta. El panorama es bien bien oscuro. Interesante su posición, doctor Gándara. Tendremos que ver cómo se van estructurando poco a poco los cuadros políticos. Le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Muy honrado por la llamada y sobre todo de conversar con usted. Gracias. Volvemos inmediatamente a los siguientes mensajes.